Música Darío Maldonado es economista, docente y director de investigación en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Su trabajo académico se ha enfocado en temas de educación, empleo y políticas públicas. En la actualidad es el responsable de la misión de empleo que realizó Colombia para comprender en qué está el país y cuáles son los pasos a seguir para avanzar en este tema. Para hablar de empleo, Darío Maldonado es el invitado de hoy en Conversaciones Pro, la Antioquia que soñamos. Música Bienvenidos nuevamente a Conversaciones Pro, un espacio que dirige Pro Antioquia y que invita a voces de hombres y mujeres que nos ayudan a entender mejor los retos que tiene no solo la región sino el país. Y hoy tenemos el placer de tener a Darío Maldonado, la persona que ha venido liderando la misión de empleo para este país. Ustedes saben que este ha sido un tema absolutamente relevante en la agenda de Pro Antioquia, una de las prioridades del sector privado y particularmente de las empresas afiliadas a Pro Antioquia. Y sabemos que el empleo, la generación de empleo es uno de los retos más importantes que tiene el país, pues por supuesto como consecuencia también de la pandemia. Pero también hemos insistido en que va a ser uno de los desafíos más importantes en los próximos años y por eso pues quiero saludarte Darío. Gracias por abrirnos espacio en tu agenda para esta conversación y especialmente para contarnos, pues obviamente a Pro Antioquia y a todas las personas que nos están viendo a través de Tele Antioquia sobre la misión de empleo. Entonces, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Laura. Y empecemos por eso, por explicarle a los antioqueños que nos están viendo y a las antioqueñas que nos están viendo por este medio, qué es eso de la misión de empleo y pues de dónde viene esa misión que le va a apuntar justamente a resolver los retos que tenemos de empleabilidad en el país. A ver, la misión es la tercera misión de empleo que se hace en el país. Se había hecho una en los setentas por la OIT, uno en los ochentas que se llamó la misión Chéneri, que fue liderada por Manuel Ramírez y José Antonio Campo. Y luego se hizo esta misión en la que lideramos Santiago Levy y yo. Fue un ejercicio de reflexión que se hace, de revisión de los datos, de revisión de los problemas del mercado laboral, que permite pensar hacia el futuro en las políticas que el país debería adoptar para mejorar. Es un mercado de trabajo. Es un ejercicio comprensivo de muchos de los problemas del mercado de trabajo y en donde uno lo que quiere es encontrar un buen diagnóstico y poder pensar hacia dónde se tiene que mover Colombia, cuáles son los pasos que debería hacer Colombia. También en una perspectiva larga, no es un ejercicio de corto plazo, no es un ejercicio para solucionar problemas recientes. Claro, es un problema estructural. Es más para pensar en problemas estructurales, exactamente. Y Darío, ¿cuáles fueron como esos tres principales retos que ustedes encontraron en la misión en relación con el empleo? Digamos, lo que vimos es que probablemente la conclusión más importante, la primera que uno debería mencionar es que hay que reconocer que Colombia lleva años lidiando con este problema. Desde la misión anterior, que fue en los ochentas y que se reflejó en muchos temas de la Constitución hasta ahora, ha habido muchos esfuerzos muy, muy grandes por resolver problemas de alto desempleo, alta informalidad, dificultad para generar empleo, dificultades de las empresas para crecer. Que se veían en ese momento, los volvimos a revisar en este momento y estamos viendo que el resultado es lo que está pasando, es muy parecido a lo que pasaba hace 30 años. Entonces, un poco el primer ejemplo, el primer resultado es que lo que hemos estado haciendo, por más que tenía buenas intenciones, por más que queríamos resolver los problemas del empleo, no lo está logrando. Y que tenemos que pensar el problema de otra forma. Tal vez diría que ese es el primer resultado, el fuera, digamos, más allá de eso, entonces estamos viendo ya temas más específicos de qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo un mercado laboral muy segmentado, con una segmentación y segmentación significa que... Exacto, ¿qué significa segmentación? Exacto, segmentación significa que tenemos unas, estamos haciendo como unas cajitas en las que metemos a los trabajadores, que les damos algunos beneficios para estar en esas cajitas, pero tener esos beneficios hace difícil que quieran pasar a otro lado. Y cuando hablo de cajitas y pasar al otro lado, lo que quiero decir es permitir que la gente vaya creciendo en el mercado de trabajo, teniendo mejores oportunidades, elaborando, construyendo su propio futuro y sus propias oportunidades, sus propias carreras laborales. Y cuando decimos que son unas cajitas, estamos pensando en cosas como que al dar beneficios para los, por ejemplo, trabajadores informales, lo que hacemos es difícil que esas personas quieran salir de la informalidad o las empresas. Para dar beneficios a las empresas pequeñas, lo que hacemos es hacer difícil que las empresas quieran crecer, porque se vuelve costoso ser formal o se vuelve costoso ser más grande. Entonces, y eso vemos que nuestra regulación de trabajo y de protección social está plagada de este tipo de barreras, que muchas veces son bien intencionadas, pero terminan volviéndose en contra de nuestros mercados de trabajo y en contra de los trabajadores. Y luego de eso, tal vez una tercera recomendación tiene que ver ya con temas muy específicos de muchos sectores. Ahí me cuesta trabajo decir una sola, porque revisamos muchos sectores que tienen que ver con la protección social en el empleo. Revisamos lo que tiene que ver con pensiones, el financiamiento en la salud, la protección a los desempleados, la protección jurídica al empleo, la formación para los trabajadores en esos programas de ciclo corto que hacemos en Colombia. Y para cada una de esas vamos encontrando algunos problemas particulares que tienen que ver con esa segmentación del mercado laboral, que tienen que ver con esas dificultades para ser formal. Que hay en Colombia, que tienen que ver con las dificultades para crecer y para cada una de esas la misión hace recomendaciones específicas de hacia dónde moverse. Darío, y especialmente eso que tú mencionas sobre la informalidad, pues qué dice, cómo caracteriza y cómo, digamos, cuál es el principal reto que tenemos en la informalidad. Sabemos que el 50% de los empleos de este país son informales. Sabemos los retos que tenemos para lo que decías ahorita, que un buen tejido empresarial realmente sea formal, que hablemos de formalización empresarial y laboral, qué plantea la misión en términos generales y qué recomendaciones hacen ustedes desde la misión para avanzar en esa formalización. Ok, entonces primero, un poquito qué significa ser informal en Colombia, qué significa para la misión. O sea, los trabajadores informales son los que están fuera de la protección social, los que no están cotizando para la salud y para las pensiones, y por ende son los primeros excluidos de los beneficios que da la protección social en Colombia. Lo que la misión encuentra es que estamos financiando, lo que sabemos es que estamos financiando de forma muy fuerte esos programas de protección social basados en contribuciones de la nómina. Y lo que la misión está diciendo, el mensaje que está dando es que eso se está constituyendo en un subsidio a la informalidad, un impuesto implícito o explícito a la formalidad, que hace que haya muy pocos incentivos a ser formales, que hace que de alguna forma, por lo menos de corto plazo, sea rentable ser informal, y las recomendaciones van en esa línea. Tenemos que empezar a buscar unas formas de acabar con esos subsidios implícitos hacia la formalidad, hacia la informalidad, esos impuestos implícitos hacia la formalidad. La forma de llegar hacia allá es empezar a pensar en reglas de protección social universal, y empezar a pensar que si este país que queremos, que necesitamos, una protección social universal, parecido a lo que tenemos en salud, pero quitándole el componente de financiamiento basado en la nómina, y pasando esos elementos que queremos de protección social universal, pasando ese financiamiento a los impuestos generales, que no dependan de los impuestos sobre la nómina, las contribuciones que hacen los empleados y los trabajadores basados en sus salarios, sino que dependan de impuestos generales, que básicamente son impuestos que vienen, que son los puentes de impuestos que son la renta o el IVA. Y, pues, lo que pasa es que a uno le cuesta entender, pues, por qué existe tanta informalidad, tanta informalidad empresarial y tanta informalidad laboral, y, pues, tú explicas ahí, pues, una de las razones, pues, de esos incentivos contraproducentes que terminan haciendo atractiva la informalidad, pero, ¿qué otros elementos pueden explicar la alta informalidad de este país de acuerdo a lo que ustedes han estudiado en la misión y, obviamente, tu experiencia? Yo creo que el otro elemento que la misión señala para quien contribuye a la informalidad es que en un mundo como el colombiano, en donde las empresas son tan chiquitas y en donde hay tantas empresas chiquitas, ser informal, tener una empresa chiquita y ser informal paga, porque estás lejos de, porque es muy difícil que te fiscalicen, es muy difícil que los órganos que están encargados de hacer que, de asegurar que las empresas están pagando las cotizaciones que están pagando y asegurar que las empresas tienen a sus trabajadores afiliados a la seguridad social, es muy difícil que lleguen a encontrarte, porque en Colombia tenemos 6.9 millones de negocios o empresas de menos de 3 trabajadores y eso es un mundo muy difícil de fiscalizar. Entonces, ahí de nuevo hay un incentivo a ser informal, porque es fácil, porque es barato ser informal, porque no es muy costoso, porque va a ser difícil que te encuentren y difícil que te sancionen por no estar haciendo los pagos que tienes que estar haciendo. Y ahí, ¿uno cómo trata de discriminar el rol que tienen las grandes empresas, las medianas empresas y las pequeñas empresas? Tú decías ahorita, y parte también, aquí también estuvo con nosotros hace un par de meses en Juan Daniel Oviedo y hablábamos de los retos de la informalidad y de los retos del empleo en Colombia. Y pues realmente las reglas para la formalidad y lo que implica la formalidad, pues se debería pensar en función también de diferenciar una pequeña empresa, una microempresa, una mediana empresa y una gran empresa. Tú sabes que por Antioquia hoy afilia a las 53 empresas más grandes de esta región y de este país, muchas con presencia incluso en América Latina, y todo el tiempo esa pregunta por el empleo y por qué pueden hacer distinto las grandes empresas para jalonar el empleo de medianas y pequeñas y para contribuir a la formalización, pues es parte de la reflexión. ¿Tú qué dirías ahí? ¿Cómo se logra tratar de diferenciar esas grandes, medianas y pequeñas empresas? ¿Cómo están de cara a estos retos de la formalidad? ¿Y qué pueden hacer o qué puede hacer, por ejemplo, una empresa que hace parte de Pro Antioquia para insertarse en esta conversación y trabajar en acciones? A ver, sobre las acciones particulares que pueden hacer las empresas, no te voy a responder porque no fue eso el tipo de cosas que estuvimos mirando en la misión. Ok. Sí, pero lo que sí te voy a responder en esa dirección es que precisamente uno puede interpretar uno de los mensajes de la misión en términos de decir que el país, el sector público, no debería estar distinguiendo tanto en las empresas según su tamaño. Ah, no deberíamos. No debería. Ok. Sí, que parte del error que estamos cometiendo es que distinguimos e intentamos favorecer algunos grupos de empresas. Y cuando uno intenta favorecer a las empresas chiquitas, a través de subsidios, lo que estás haciendo es decirle, mire, para usted se vuelve, es más, es costoso crecer. Ok. Sí, si tú le dices a una empresa que tiene menos de tres trabajadores o menos de cinco o menos de diez, que por eso no va a pagar algo o por eso va a recibir unos beneficios. No debería ser un beneficio. Lo que le estás diciendo es a usted le conviene ser chiquita, no vaya a crecer, no vaya a contratar al trabajador once, porque si usted contrata al trabajador once, le cuesta y va a tener que empezar a pagar más cosas. Y eso va en contra del empleo, del crecimiento de las empresas, del tejido empresarial en Colombia. Entonces, la misión, uno de los mensajes de la misión puede ser en esa dirección. Intentemos un sistema que trate a las empresas de forma más plana. Aunque no lo sean necesariamente. Sí, de forma más plana, que eso va a favorecer el crecimiento empresarial. Y entonces, ¿cómo considerar esa diferencia que hay real de número de empleados, de sectores, por ejemplo, porque no es lo mismo una empresa del sector rural o que trabaja en el sector rural, que trabaja en el... ¿Cómo establecen esa discriminación? O eso, digamos, es parte de lo que explica, como tú dices, de la informalidad en este país. Sí, ahí me sacas un poquito del terreno de la misión. Digamos, porque nosotros no hicimos una misión más sobre el trabajo, no sobre el sector productivo, las empresas. Pero puedo responder, de todas formas, en qué parte de la idea puede ser dejar de pensar en esta idea de que hay empresas pobres y ricas. Las empresas no son ni pobres ni ricas. Los pobres o los ricos son las personas. Y eso tiene que ver también con esta idea de la universalización de la seguridad social y con ideas sobre cómo se debe tributar. De nuevo, la misión no habló de tributación. Entonces, no son conclusiones de la misión, sino de cosas que hemos visto en Colombia sobre nuestro sistema tributario. Y es empezar a pasar más la carga de la tributación a las personas y quitárselas a las empresas. Esa sí es parte de lo que está, digamos, de todas formas, sí es parte de los mensajes de la misión. Cuando decimos parte del tema es, digamos, ¿cuál es la protección social que queremos para los trabajadores? ¿Y cómo la vamos a financiar? ¿Debe haber una coherencia entre esas dos cosas? ¿Y es igual para todas las personas? ¿Quién la recibe y quién la financia? Y ahí, entonces, lo que estamos pensando es más pensemos en las personas que están detrás que en las empresas que están ahí detrás. Perfecto. Yo quiero preguntarte otro asunto que me parece muy relevante, cara como a pensar los retos del empleo. Pero Antioquia es una fundación que ha puesto siempre en la conversación con las empresas afiliadas, pues, obviamente, la generación de empleo, de más empleo, de empleo de calidad, de empleo formal y sostenible. Pero recientemente, a raíz de la pandemia, hemos insistido en la importancia de hablar de empleo con enfoque diferencial en jóvenes y mujeres. ¿Cómo aparecen estos dos grupos poblacionales en la misión de empleo? ¿Y qué retos tenemos de cara al empleo que debemos crear y sostener en este país para intentar también incidir en estos dos grupos? ¿Vale la pena? ¿Es relevante? ¿Es importante tener y mantener este foco en jóvenes y mujeres? Es absolutamente necesario, digamos. La misión sí hizo unos análisis sobre el empleo, particularmente de las mujeres. También revisamos los análisis que hay sobre el empleo de los jóvenes. También revisamos lo que hay sobre el análisis del empleo del sector rural, que es el otro sector donde hay que necesito atención. Y, digamos, uno sí ve que esos tres grupos de trabajadores son los que llevan la parte más difícil por cuenta de este esquema de las dificultades para contratarlos. Y reconocemos que es ahí donde hay más desempleo, más informalidad, más dificultad de permanecer en el trabajo. De todas formas, el resultado de la misión y el resultado con respecto a ese tipo de categorías es que tenemos que pensar en que si le damos más coherencia a esas dos cosas, los servicios de protección social que reciben los ciudadanos y la forma en que se financia, vamos a favorecer esos grupos porque vamos a reducir los incentivos a ser informal y eso va a favorecer la formalidad de esos grupos. Entonces, esos grupos van a ser grandes beneficiarios de cualquiera de estas políticas de darle más coherencia a esas dos dimensiones de servicios y el financiamiento de esos servicios. A veces sentimos que el problema no es tanto de ausencia de posibilidades o oportunidades de empleo, sino también ausencia de talento joven o de talento en ciertos sectores de la economía. Uno de ellos es el sector digital o de la cuarta revolución industrial, por un lado. Y, por otro lado, sentimos que la educación pensada para cerrar esa brecha entre las habilidades que se requieren, el ciclo de formación y las necesidades del mercado, todavía es una brecha que se sigue ampliando. Entonces, por Antioquia, entre otros aliados con fama, las cajas de compensación en general, vienen insistiendo en cómo cerrar esa brecha. ¿Qué contempla la misión en relación con la formación técnica, tecnológica, con los ciclos de formación, con que todos los proyectos de vida no pasan necesariamente por la universidad profesional cinco años de carrera? ¿Qué se dice ahí al respecto? Esa es otra de las áreas grandes de trabajo de la misión. Es uno de los documentos de diagnóstico y de los elementos que aparecen en las recomendaciones globales. Es que hacemos con todo este segmento de formación que llamamos, que podemos llamar de ciclo corto, todos los llaman los técnicos y los tecnólogos. Nosotros en la misión lo llamamos educación vocacional y técnica, que es como lo que se acerca más al término internacional para hablar de este ciclo de formación. Nosotros lo que vemos es, digamos, uno necesita una educación vocacional y técnica que sea de calidad. Eso quiere decir que lo que los programas ofrecen, que van a ser realmente, es lo que hacen. Que sea pertinente. Es decir, que los jóvenes aprenden ahí, adquieren habilidades y competencias que realmente van a ser demandadas en el mercado de trabajo y que realmente van a ser útiles para las empresas. Y que sea transparente. Eso significa que desde afuera, cuando uno ve programas de educación técnico-profesional o técnico-laboral, entienda cuál es la diferencia entre esos dos tipos de programas y con los tecnólogos. Y que cuando ve una titulación particular, entienda también qué es lo que se ve ahí. Y cuando digo uno, no es cualquier persona. Es los que están en el sector productivo. Que entienda qué es lo que aprende una persona cuando hace un técnico laboral en cualquier tema. Y todas esas cosas están fallando en Colombia. Es un sistema muy poco transparente, con muchas titulaciones distintas y que no se entiende realmente qué es lo que se hace. No entendemos ni siquiera cuál es la diferencia entre un técnico laboral y un técnico profesional y un tecnólogo. Todavía eso no lo estamos entendiendo bien. Entonces, ahí falta transparencia. Es un sistema que no tiene la calidad que tiene la educación universitaria. Y eso lo vemos en que es un sistema donde los sistemas de acreditación no son comunes. No es común encontrar programas programas que tengan acreditación de alta calidad. Y también es un programa que no es pertinente. Y eso lo vemos en que las tasas de retorno de las personas económicas, las personas que han pasado por esos programas son muy bajitas, incluso negativas. Y hay un mal emparejamiento entre lo que las personas aprenden ahí en esos programas y lo que van a trabajar, lo que el mercado necesita. La gente está trabajando, salen con diplomas que realmente no son los que se usan en los trabajos que están, con conocimientos y habilidades que realmente no son las que se usan en los trabajos que están haciendo. Entonces, necesitamos cambiar ese sistema. Y la forma en que nosotros proponemos es, hay unos elementos de regulación técnica porque vemos que está muy mal regulado el sistema, un problema regulatorio serio, pero también creemos que hay que meterle mucha más información al sistema. Tenemos que empezar a usar lo que sabemos sobre el mercado laboral para tomar decisiones sobre cuáles van a ser los programas que se van a abrir, que se van a ofrecer en el SENA y en todos los institutos que ofrecen programas o en las universidades que también ofrecen programas técnicos, profesionales y tecnológicos. Y también para que en el mercado aprendamos a ver cómo es la empleabilidad de los que se han graduado esos programas. Si visibilizamos cuáles son los programas de los cuales a la gente le va mejor, con mejores salarios y con mayor empleabilidad, eso va a ir generando programas también, un cambio en la oferta de esos programas. ¿Por qué es tan difícil crear empresa en este país y mantenerse y sostenerse en el tiempo? Nosotros todo el tiempo trabajamos con emprendedores en ProAntioquia y después de los 3, 4 años ahí es donde está como el principal bache y siempre nos preguntan cómo trabajamos del sector público y del sector privado para ser mucho más fácil o mucho más sencillo, entre comillas, como el tránsito hacia la creación de empresa en este país. ¿Tú, la misión que dices al respecto, aparte de lo que ya mencionabas, de esos costos laborales que hay que revisarlos también y que también inhiben la formalización? A ver, sobre el tema de creación de empresa en la misión no trabajó, pero lo que sí tenemos claro es que, lo que sí vimos es que cuando uno ve esa demografía de las empresas por tamaño, yo no vería que sea muy difícil las empresas porque al final tenemos muchas, tenemos 7.2 millones de negocios en Colombia. ¿Formales? No, entre formales e informales. Entonces, tenemos muchos. Cuando tenemos con una fuerza de trabajo de 22 millones de personas, tener 7.2 millones de negocios es demasiado. Entonces, al final, nosotros, yo pondría más el dedo en por qué es que es difícil que las empresas crezcan. Ok. Ese sería el problema que yo miraría. O sea, tenemos 6.9... O sea, no es de crear empresas, sino de crecer. Sí, de esas empresas chiquitas, 6.9 millones de empresas que tienen de uno a tres trabajadores, ¿cómo hacemos para que esas empresas crezcan? Para que aparezca en ese segmento medio de empresas, empresas de 50 personas, de 50 a 100, digamos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos qué es lo que está pasando en Colombia que es tan difícil tener empresas ahí? Y eso tiene que ver, a mi modo de ver, sí tiene que ver con todos esos incentivos de los que estábamos hablando al principio. Que tú no quieres ser grande porque ser grande es costoso. Porque es costoso, exacto. Entonces, no hay más empleos. Entonces, digamos, no terminamos de contribuir finalmente con los retos que tenemos económicos. Exacto. Darío, y para cerrar, ese trabajo público-privado que es parte como de la esencia y la filosofía de ProAntioquia, ¿qué dice la misión? ¿Cuál es como ese rol activo que tiene que asumir la empresa de cara a la generación de empleo y la conversación entre lo público y lo privado de cara a esa generación de empleo y a poder poner en marcha la misión de empleo que ustedes nos proponen? Pues yo, yo ahí diría, digamos, o sea, yo valoro mucho el trabajo público-privado. yo creo que yo no veo, yo no vivo en un mundo, yo no tengo una visión del mundo en donde la fuerza principal sea ni lo privado ni lo público. Sí, yo creo que eso es muy importante. Ahora, en el tema de empleo y el tema de la producción, yo sí creo que yo sí creo que es muy importante entender que el líder debe ser el sector privado. Ahí es donde está la información, ahí es donde se entiende las necesidades de lo que hay en la demanda. El sector público siempre va a estar con unos problemas de información muy severos frente a lo que se puede entender en el lado de lo privado. Y entonces, yo creo que lo principal debe ser entender cómo es esa relación en donde las demandas están en el lado de lo privado. Es ahí donde se entiende cuáles son las demandas. Ana Fernanda Mayhuasca, yo te interrumpo un segundo, decía hace un par, que también estuve aquí, decía, es que el empleo lo generan las empresas. Lo que tenemos que lograr es cómo el sector público es aliado en esa tarea para implementar, por ejemplo, la misión. Exactamente. Entonces, cómo el sector público, el tipo de insumo que tiene que poner el sector público para que el sector empresarial pueda pasar. Eso, ¿qué hacemos? En términos de darle más transparencia al mercado, por ejemplo, con más información. O en términos de darle, de hacer más sencillo y más comprensible la relación con el sector público, con regulación, más que se entienda y que sea más fácil de manejar para las empresas. En términos de nivelar la cancha, en términos de que los costos, de que haya unos costos más planos, más igual, para los distintos segmentos de empresa, de forma que sea fácil, que haya interés. en moverse, en crecer, en cambiar, en hacer cambios tecnológicos, etcétera. Pues, Darío, muchas gracias por abrirnos este espacio, por estar aquí en ProAntioquia, por tratarnos de explicar, obviamente, también a nosotros, a la gente que nos está viendo, a través de TeleAntioquia, pues, qué es eso de la misión de empleo, en qué consiste, qué recomendaciones plantea. Yo creo que este es uno de los temas en los que seguiremos trabajando, no solamente en ProAntioquia, sino, por supuesto, desde las diferentes empresas y aliados, el Consejo Privada Competitividad, la Red Pro, entre otros. Entonces, agradecemos, pues, que vengas a explicarnos un poco más de la misión y, pues, tenemos la tarea de recoger esas recomendaciones y volverlas, pues, planes de trabajo, también, pues, por supuesto, desde lo que hacemos en la Fundación ProAntioquia. Entonces, pues, muchas gracias a ti por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Estoy atento a cualquier comentario que haya sobre la misión, a lo que tengan para conversar sobre este tema. Maravilloso. A las personas que nos están viendo a través de TeleAntioquia, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Conversaciones Pro. Un agradecimiento especial a la Alcaldía de Envigado y al Café Teatro, otra parte, por abrirnos las puertas y por hacer posible que estos invitados a través de ProAntioquia puedan estar aquí con nosotros. Gracias.